La cirugía vascular y de trasplante de órganos Rudolf García Galont es médico, cirujano, con una trayectoria de 35 años en la práctica quirúrgica, tiempo en el que se ha destacado en la cirugía vascular y de trasplante de órganos. Desde niño soñaba con ser doctor, estudió en la Universidad San Carlos de Guatemala y en el camino conoció a médicos ejemplares que le ayudaron a descubrir la especialidad que lo apasiona cada día. En mi caso específico, en el Hospital General San Juan de Dios, el año del terremoto, 1976, entré al servicio de cirugía del doctor Rafael Minondo, que fue probablemente el mentor más grande que yo tuve en toda mi carrera y la persona donde yo decidí, esto es lo que yo quiero hacer, un cirujano con corazón, un cirujano con conocimiento, con habilidades y donde uno ve realmente que con esta profesión uno puede realizarse haciendo posible la curación de otras personas con una actividad muy especial que es la cirugía. Para García Galont, la cirugía es aceptar la vida de otra persona en un procedimiento en el que ve la intervención de Dios y el trabajo en equipo de profesionales que desempeña con excelencia sus conocimientos para restablecer la salud del paciente. Todo lo que está haciendo se está haciendo bajo los más altos estándares, eso debe ser algo que rige en nuestra práctica en todas las profesiones, sentar muy alto nuestros estándares. En segundo lugar, que el sacrificio que ese donante va a hacer de entregar un órgano útil a un ser querido es un sacrificio que vale la pena porque está verdaderamente sacando de un problema grande a ese ser querido. Cada uno de sus logros se traduce en las cientos de cirugías que ha practicado, entre ellas el primer trasplante renal pediátrico en 1988 y el primer trasplante cadavérico de riñón en 1995 que se realizaron en Guatemala. También fue uno de los primeros en introducir la cirugía laparoscópica, fundó la unidad de diálisis permanente en Guatemala que atiende a pacientes de escasos recursos y es presidente del hospital Herrera Gerandi. También es parte de la junta directiva de una organización que está en contra del tráfico de órganos. Lo que me impacta es cada día, cada día, el poder sacar adelante otro caso exitoso. Cada paciente que se somete a un tratamiento quirúrgico, verdaderamente uno tiene que reconocer que tiene tantos puntos frágiles donde pueden suceder cosas que cuando todo sale bien y por eso uno nunca debe de subestimar una cirugía porque todas pueden tener complicaciones a su manera. Es un médico que disfruta del tiempo con su familia y del buen sentido del humor. La excelencia con la que trabaja fue reconocida por la Sociedad Mundial de Transplante en Madrid y en Guatemala lo nominaron para guatemalteco ilustre y obtuvo la categoría científica de universales. Me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado para este premio. Creo que verdaderamente lo que Seguros Universales pretende, porque yo he visto el listado de personas verdaderamente guatemaltecos ilustres que han sido seleccionados con anterioridad, mucha gente que yo conozco e incluso colegas de la medicina que verdaderamente demuestran que para empezar no son logros de un día lo que se está resaltando. Se están resaltando trayectorias. Trayectoria quiere decir constancia y constancia quiere decir dedicación, quiere decir esfuerzo, quiere decir continuidad. Rudolf García Galón, por su excelencia y aportes al campo de la cirugía, es el guatemalteco ilustre en la categoría científica de universales.